¿Qué tal amigos? Yo soy Efren Camilo y esto es Frecuencia R Tip Rápido. El día de hoy, Floreting. Vamos a aprender cómo se hace esto. Vamos a tocar cualquier nota, en este caso voy a tocar en la tercera cuerda del traste 9 y con la palanca hacia atrás, vamos a golpearla con esta mano, así, por el momento de tocar la cuerda. Fíjense cómo el golpe es con dirección paralela al cuerpo de la guitarra. No des el golpe hacia la guitarra, sino paralelo a ella para dar el efecto correcto. Como ven amigos es una técnica relativamente fácil, el chiste es practicarla y practicar. Espero que les haya gustado el video, recuerden, pulgar arriba, suscríbanse al canal y compártanlo. Yo soy Efren Camilo y esto fue Frecuencia R Tip Rápido. Hasta la próxima.